¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vienen los zapatitos Eso está bien bonito Y bueno vienen unos audífonos Viene este, ay este que padre Este es como, será para pintar Porque trae esto Bueno podría ser Yo lo veo como para pintar pero nada que ver a lo mejor Porque le veo que trae un pico por acá No sé que es, pero yo me imagino Como que es un rodillo de pintar Viene este que son unos unicornios Y este, no sé de qué es este Pero bueno son unos unicornios Viene una mesita, esta está muy bonita Una mesita Así Viene una sillita E igual en el otro video me salió Otra Y viene un Como un letrerito De un perrito de Barbie Viene este Este no estoy segura que es Es un rack como para colgar cosas Supongo Pero la verdad no estoy segura Supongo que va así como Para poner cosas Pero no, no estoy segura Este Que es esta pieza Y por último Viene este Que es un silloncito Este está lindo también Que padre Me salieron Muchísimas Cosas Y bueno Definitivamente Pienso Que por $7.99 O $8 que me costó Valió completamente La pena En esta ocasión Mi favorito Es Tan 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 Adivinen Les doy 10 segundos Para adivinar Este Me encantó Déjenme saber Si adivinaron O no adivinaron O déjenme saber Cuál es su favorito ¿Por qué no? Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue tu favorito Bye Bye